Suenen los tambores a la memoria de un barilero Suenen los tambores a la memoria de un barilero Cantarle yo quiero, cantar hasta el cielo Suenen los tambores a la memoria de un barilero Suenen los tambores a la memoria de un barilero Suenen los tambores a la memoria de un barilero Cantarle yo quiero, suena besos cuero Suenen los tambores a la memoria de un barilero Suenen los tambores a la memoria de un barilero Suenen los tambores a la memoria de un barilero